suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo último que ha dicho el expresidente del Barça Joan Gaspar sobre el caso Negreira el expresidente Blaugrana ha destrozado a la caverna vamos a por ello yo ya lo he dicho muchas veces pero esto ya están manos de los jueces ellos decidirán yo lo único que espero es que el día que la justicia espero y deseo diga claramente que no hay ninguna prueba que pueda demostrar que el Barça ha hecho ninguna ilegalidad cosa que no la ha hecho se arme tanto follón como se ha armado diciendo que sí que las ha hecho no espero espero que no ya vosotros sino estos clubes que se han sentido tan ofendidos por este caso sean honestos y digan públicamente que se equivocaron el Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad otra cosa diferente otra cosa diferente que no tiene nada que ver con la ilegalidad es la interpretación de la ética esto es interpretativo yo creo que tampoco asumió ninguna falta de ética otros pueden pensar que sí bueno pero Barça si pagaba pagaba para informes que lo hace todo el mundo todo el mundo pero no en España en España en Inglaterra en Italia en Alemania en todos los países del mundo reciben informes que pagan por tenerlos de cómo juegan los jugadores de cómo son las tácticas que emplean de árbitro que va a arbitrar pues si no se le puede protestar si se puede protestar pero jamás jamás el Barça ha pagado para y además les voy a dar una explicación muy clara ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ningún partido si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros por favor es mentira pero es que no se pagó a Negri se pagaron los informes de 1500 facturas que se pagan cada mes en el Barça una de ellas debe ser este informe que hacía una empresa para dar unos informes pero unos informes de información no para presionar ni para y además yo pregunto y repito que salga alguien que diga que ha sido comprado para favorecer al Barça al contrario brutal Joan Gaspar y ahora vamos con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado hoy Robert Lewandowski a un famoso medio culé el delantero polaco le mete a Xavi unas indirectas tremendas vamos a por ello Robert, ante el Rayo certificaste el subcampeonato de liga ¿te das por satisfecho con el subcampeonato? si en esta temporada en el final para nosotros era más importante estamos segundo pero si si estamos hablando sobre todo de temporada si claro estoy seguro podríamos hacer más podríamos hacer más pero ahora tengo una sensación que también en el vestuario si queríamos preparar la próxima temporada tengo una gran motivación ¿por qué? porque sabemos que tenemos gran potencial en el equipo tenemos muy buenos jugadores y podemos ganar más o títulos también en la próxima temporada y estoy seguro yo también puedo marcar más goles que la última temporada o hace dos años también porque me siento muy bueno físicamente también y creo que esta temporada hemos jugado con muchos los jóvenes jugadores y esta temporada para los jóvenes era una gran experiencia y esta experiencia creo que en la próxima temporada para los jóvenes para los jóvenes para todo de equipo puedo ser si vamos a jugar mejor con más experiencia y en esta temporada creo que estuvimos partidos que no podíamos ganar pero hemos perdido en la final si no puedes ganar no puedes perdido y creo que este partido que no hemos ganado y hemos perdido en la final no 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 teníamos puntos en la final estamos en segundo en la liga y estoy seguro da igual que pasar con Real Madrid con otro equipo si estamos enfocando para nosotros podemos pensar sobre títulos seguro en la liga o Champions League también si claro en la final depende que mucho suerte tienes o cuánto has lesionado espero no tenemos mucho lesionado en la próxima temporada está también un problema en esta temporada para nosotros no podíamos tener una tranquilidad una estabilidad en el equipo pero porque siempre mucho lesionado pero al final tengo muy optimismo antes de la próxima temporada justamente te iba a preguntar por eso porque el equipo ha competido más en la Champions por ejemplo pero al final se ha quedado sin títulos básicamente por la falta de experiencia por las lesiones o que ha faltado para poder ganar esos títulos sí cuando pienso sobre Champions League está una solo una partida en la segunda partida contra PSG creo que eso a veces solo un día y esta experiencia para nosotros es muy importante creo que ahora es difícil pero en el futuro puede ser muy importante en la liga si estamos hablando sobre la liga hemos perdido demasiado puntos que no podía que no no podíamos ganar pero o empate pero hemos perdido y en la final si tú puedes tener un punto es mejor que nulo este problema si no tú si tú no puedes ganar no perdiste un partido pero estás más fuerte antes del próximo partido y creo que está todo toda esta estabilidad para ganar para ganar títulos es muy importante no puedes jugar bueno dos dos partidos y otra puedes jugar mal pero al final si tú ganas está bien y creo que esta temporada en la liga fue por Real Madrid muchas muchas partidos han ganado si no han jugado bueno y esta esta cosa que podemos tenemos que hacer mucho mejor en la próxima temporada crees que esto hay veces que el que el ADN Barça el querer siempre jugar bien puede perjudicar para para esto que estás estás pidiendo decir oye si hoy no se puede jugar bien vamos a conseguir con lo menos un punto cuánta razón tiene Lewandowski no tenemos una mala plantilla ni hemos jugado al ADN Barça y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora ya es oficial duro golpe para Real Madrid y para los palmeros de Xavi una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Egarense va a dejar de ser entrenador del Barcelona el próximo domingo al finalizar el partido que tenemos contra el Sevilla el Barça al parecer le va a pagar su finiquito a plazos pero ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que el 99,99% el nuevo entrenador del Barcelona va a ser nada más y nada menos que el genio alemán Hansi Flick Hansi Flick va a firmar para las dos próximas temporadas por el Barcelona con otra opcional esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!